¡Eso! ¡Vamos! ¡Aquí con la guardia arriba! ¡Muy bien! ¡Mirá la guardia! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Guardia arriba siempre! ¡Vamos! ¡Guardia arriba siempre! ¡Muy bien! ¡Sigo detrás de algo! ¡Pensión en la rodilla! ¡Vamos que la guardia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a agarrar! ¡No agarre! ¡Sigo! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Para adelante! ¡Pumbre hacia el aequil de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Tienes que pegarme! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hatoria ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mirá la guardia! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!